La participación igualitaria de las mujeres más trascendentes de la vida pública desde mi punto de vista es el Congreso Actual. En el Congreso Federal para contribuir a conformar un orden jurídico neutro que no discrimine por razón de género. La igualdad es un tema que nos une. Aspiramos a que la sociedad mexicana muy pronto no requiera de cuotas, sino que haya de forma natural y normal el reconocimiento pleno y paritario de los derechos de las mujeres y los hombres. Ahora, tras años de esfuerzo institucional, político y sobre todo social, la situación política de las mujeres es distinta. Hoy tenemos un Congreso paritario y somos el sexto país de todo el mundo con más legisladoras. Además, la mitad de los escaños a nivel local son ocupados por mujeres. Y la ola continúa. Con los cambios impulsados en esta legislatura, vamos a la paridad en todo. Gracias. 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 Gracias.